Dylan recibió malas noticias. Dylan vería el informe que mostraba que Miran estaba muerto. Dylan se desmayó de ira y Varan iba a llevar a Dylan a la habitación. Dylan no quería saber nada de nadie. Sinar estaba orando por Miran. Dylan, por otro lado, seguía creyendo que Miran estaba viva. Dylan y Varan quedaron devastados. Varan y Dylan tuvieron que empezar una nueva vida. ¿Qué harán Dylan y Varan? No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver.